Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro noticiero. Hoy les traemos una historia candente del mundo de la política estadounidense. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ha defendido con firmeza la promesa de respaldar al candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales del 2024, afirmando que se trata de vencer a Joe Biden. Pero la controversia surgió cuando se anunció que obligarían a todos los candidatos republicanos a firmar un compromiso para participar en los debates. McDaniel respondió a las críticas diciendo que no tendría sentido celebrar un debate si no todos los candidatos están dispuestos a apoyar al eventual ganador de las elecciones. Sin embargo, esta promesa ha generado preocupación entre algunos republicanos, incluyendo al expresidente Donald Trump y al exgobernador A.S. Hutchinson, R.A., quienes temen que este mandato pueda obligarlos a respaldar a un candidato que no apoyan. Se trata de vencer a Joe Biden. Se trata de vencer lo que está sucediendo en este país en este momento, y solo podemos hacerlo unidos. Así que queremos que todos los candidatos se comprometan a eso de cara a esto. Continuó. El primer debate tendrá lugar en Milwaukee, Wisconsin, sobre el cual votó el RNC en febrero. McDaniel reveló el miércoles que Fox News ha sido seleccionado como moderador del debate. Aún no se ha fijado una fecha, pero el debate está programado para algún momento de agosto. McDaniel dijo, pronto sabremos la fecha. El martes, los demócratas revelaron que Chicago será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024, superando las ofertas de otras grandes ciudades como Nueva York y Atlanta. Esperamos con ansias la convención del DNC, donde su agenda radical estará en plena exhibición para que el mundo la vea. Los votantes rechazarán rotundamente a cualquier liberal fuera de contacto que los demócratas nominen en Chicago, dijo McDaniel. A pesar de las críticas, McDaniel ha mantenido su postura y ha afirmado que esta promesa es necesaria para lograr la unidad y la victoria en las próximas elecciones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden compartir este video para que más personas se unan a la conversación. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.